El día 22 del presente enero, le fue aplicada la pena capital a la persona Edgar Tamayo Arias, de origen mexicano, en el estado de Texas, Estados Unidos, a pesar de que existían y prevalecen instancias internacionales con la categoría jurídica suficiente para ser acatadas, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que en fecha 17 de este mismo mes, instó al propio Estado americano a suspender la ejecución, bajo el supuesto de que le fueron violados al sentenciado derechos reconocidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, y en la Convención de Viena para el Derecho a los Tratados, artículo 36. De acuerdo con la información disponible, publicada en medios nacionales e internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con residencia en Washington, D.C., que está instituida en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y que es un órgano autónomo de la OEA, concluyó que en el caso de Edgar Tamayo existió violación de diversos derechos previstos en varios artículos de la Convención Americana y que además hubo incumplimiento de la obligación de informar al detenido de su derecho a la notificación y asistencia consular previsto en el citado artículo 36 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que deja traslucir un procedimiento penal en el que se omitieron los estándares mínimos del debido proceso y del juicio justo, que son valores universales incorporados en los convenios mencionados. Con base en los argumentos anteriores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó el compromiso internacional a Estados Unidos de salvaguardar las garantías fundamentales de Edgar Tamayo e igualmente pidió el cumplimiento total de estas recomendaciones y reparar las infracciones procesales, a fin de evitar la comisión de una seria e irreparable violación al derecho humano a la vida, reconocido en el artículo primero de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Por otra parte, impera también el argumento de que la ejecución de la condena implica un desacato a la adversa ejecutoria de la Corte Internacional de Justicia dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, que recayó en la controversia conocida como Fallo Avena, emitida en el año 2004, que había ordenado a los Estados Unidos la revisión de los casos de 51 reos mexicanos condenados a muerte, incluido el caso del ahora ejecutado Edgar Tamayo Arias, en la inteligencia de que la Corte Internacional motivó la revisión de los asuntos en que las detenciones y juicios de referencia infringieron las garantías de los detenidos en su calidad de ciudadanos extranjeros. Cabe recordar en este punto que la Corte Internacional de Justicia es un cuerpo selecto de juristas internacionales, con autoridad suficiente para resolver cualquier cuestión de derecho internacional que se someta a su conocimiento, dotada de suficiente autoridad jurídica y moral para que sus fallos sean puntualmente acatados, por lo que no debería existir ninguna reserva de un país ni anteponer su propia legislación a este tipo de instancia internacional. Con apoyo en las anteriores instancias internacionales, los abogados del ahora ejecutado Edgar Tamayo promovieron ante la Corte de Apelaciones Criminales y ante la Corte del Distrito del Condado de Harris, en Texas, una orden de suspensión de la orden de ejecución, en la que además argumentaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el único foro que ha revisado la evidencia de que Edgar Tamayo era una persona con retraso mental, por lo que no debió ser ejecutado. Lo expuesto lo argumentó la abogada Sandra Babock, defensora del sentenciado. Además, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, solicitó al Estado de Texas que suspendiera la ejecución y argumentó que de no rectificar la violación que se dice cometida a los trámites consulares, podría poner en riesgo otros intereses estadounidenses. Los hechos antes narrados no pueden dejar sin una preocupación por el destino de otras personas también detenidas en los Estados Unidos por razones similares a las de Edgar Tamayo Arias, y que representan para nuestro país la necesidad de continuar insistiendo en que se respeten las instancias jurídicas de las Naciones Unidas por todos los estados en el concierto internacional. Agradezco su atención.